Música 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 A un objetivo de alto valor, esta bien L Vamos a ir agachando promo ya de 1 Esto está doble mal andro Tipo lejano este 6 personas Médico vienes conmigo y que venga uno de los reclutas conmigo ¿es un equipo amarillo o qué? ¿estamos el equipo rojo? un equipo látima que me hay gozado porque a él que le gusta es gozado estás listo papá dale que este equipo tiene más salsa que un carrito de perros al entero no tenemos que adentrarnos completamente al pueblo para terminar la tarea entonces la inserción va a ser en P1 vamos a tener mira Eklos vamos a tener hostiles al frente muy seguramente nosotros vamos a llegar a la fuerza a P1 a PI, punto de inserción en ese mismo lugar sable 2 que es tu equipo ataca por la parte norte del objetivo y sable 1 por la parte sur por si acaso intenta escapar no hay sino no hay sino agregculación no hay sino aquí 6 5 10 a 12 actuación 12 si te bajas le meto a ese puto si quieres me dejas por aqui no 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 estaba descubierto esto aqui bien dejo el vehiculo preparado para extracción hay otro vehiculo aqui a la derecha a la una, detras de la pared detras de la pared ataron al artillero coño carotearon a él he eclotado atido en el vehiculo eclotado esta aqui esta vivo como lo bajaste como lo bajaste como lo bajaste medico vehiculo vehiculo mucho vehiculo bien muevele a la estructura muevele a la casa y 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 atendieron a segan atendieron a segan ay no carlos lo hice arrastrado para aca marico mira hay un tipo aqui me disparo weon del lado derecho aquí a la derecha segan segan nos vamos a mover me voy para el otro lado que ya también es enemigo se dirige hacia el sur completo necesito necesito cobertura en la puerta dinero a poco voy cubriendo puerta contacto 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 por donde llegamos muchachos de no am no mamí no no la pared joder no Tengo este bien. Voy en camino para allá, médico. No tienes que pedirme firme, papá. Te pillé. ¿Qué hago, Carlos? Me voy a vender el torso. No, doctor, ahí está teniendo sangre. No, pero primero véndame, marico, me desangro. No, ya está listo. No, ya está listo. Yo veo que hay que vender un viaje de vaina aquí. Sí, marico, aquí está Ceg. Atiende Ceg, atiende Ceg. Yo sigo aquí. Dale, dale. Mételo, mételo, mételo para acá. Muchachos, los que están bien, hazme un perímetro ahí. Verga, hasta cuando venga pana, qué huevo. Aparte que me vende la cabeza el machete. Hay una plomeo a este huevón, vale. Más huevos, atravesado, muñeco, mierda. Y vaya, lo plomeo, huevón. Métanlo preso, métanlo preso. Sí, me perdí. Más huevos, mi... Mucho vehículo viniendo del este. Se murió a Ceg. Ojo, marico, me hizo matar Ceg. O sea, me hizo perder tiempo para curar Ceg. Hay que arrestar a esos putos, chavos. Para que estén así atravesados. Me hacía bien, marico, después se pa' acá, huevón. ¿Dónde tiene el vehículo aquí? Le escuché, le escuché al este. Miren, por aquella puerta hay enemigos. O sea, pueden entrar. Y de ahí fue que me derribaron. Metieron tiro a través de la pared. Necesitamos a alguien cubriendo aquella otra puerta. Cúbrela tú, hipótesis. Pero vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, hipótesis. Cúbrela desde aquí, como tú y yo, acostados. A punta. Enemigo, enemigo. Mosca, mosca, que las balas traspasan la pareja. Así fue que me mataron a mí. Quítate, quítate, Klo. Delido, delido, delido. Deja a hipótesis. El que pase ahí hipótesis lo plomea. Déjalo ahí. Curando. Necesitamos neutralizar el vehículo. Hacia el este, ¿lo escuchaste? Ven acá, Antonio. Cubre aquí, Antonio. ¿Quién es este allá? ¿Ese es ese? Eso, párate ahí donde está. Cubre. Ven aquí, vamos a ver si buscamos el vehículo ese para volverlo mierda. Sí. Está traerse, te diría todo eso. Avísame, avísame. Avísame, amigo. ¿Qué tal? Muchachos, Klo y yo vamos a intentar neutralizar el vehículo que anda rondando. Mantenga cubiertos sus flancos ahí, sus zonas indicadas. Dale, Klo. Dale, dale. Lento, lento. Ven aquí, vamos. Estamos por aquí, Electro. Por ahí es muy abierto. La casa del suroeste. Ocupate, Antonio. Cada quien tiene una tarea ahorita. Trata de resolver ahí. Dale, dale, dale. La azotea, la azotea. Está abatido, abatido. Por el lado. Por el lado, ven. No lo veo, güey. Dale, dale. Lento, lento. Al norte, al norte, al norte. No hay pan, no hay pan. Cobertura, cobertura. Dale, dale. Asómate, yo vigilo por aquí. Pensé que te ibas a asomar, marichita. Cubriendo puertas hacia el sur. Indica rumbo de la cobertura, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos cubiertos. Quedan la pared que viene al medio. Ok, porque no tengo visual. Tengo punto ciego. Posiblemente para disparar desde la espalda. Pepe, jepe, vigila. Puedes avanzar. Ok. Vale, yo te voy cubriendo la... Es que puedo asalto aquí, líder. Me encuentro en base. Espero que alguno de ustedes caiga y... para no ir solo. Dale, dale, dale. Toti. Copiado. De la izquierda. Nunca se pudo y lo plumeamos una vez, chico. Ya estamos aquí. Déjame... Déjame ubicarme en el mapa, eh, chico. Para ahí donde está el tipo. Ay, no te quedes muy pegado a las ventanas. Está aquí al frente, marico. Pure, chico. Estamos, estamos, estamos solos, eh, chico. Si caemos, nos jodimos. Bueno, nadie nos va a poder revivir aquí. No saben ni dónde estamos. No, no, no. No, 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 no. Cubre aquí, chico. Y yo, yo salto primero. Después me siguen. ¿Oíste? Voy. No salte todavía. Está a la izquierda. Me disparaste en tu posición. Cuidado. Vente, vente, vente. Aquí tenemos cobertura. Métete, métete. Este complejo tiene pinta de tener tipos por ahí. Marico, hay que entrompar. No queda otra. Vamos a entrompar los dos. Voy para la izquierda y tú para la derecha. ¿Oíste? ¿Me escuché el vehículo? ¿Me escuché? El vehículo, el vehículo, sí. Está por la izquierda, por la izquierda. Rumbo, rumbo. ¿Qué pasa? 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 Viene por este lado, ¿viste? Cuidado. Caraca. Echa para atrás. Que en lo que venga yo le meto. Echa para atrás. Echa para atrás. Hay un tipo aquí, huevón. No me deja asomar. Aquí viene, cuidado. Ahí viene, cuidado. Quédate, quédate atrás, quédate atrás. Vale. Marana. Puerta este sin cobertura, repito. Puerta este sin cobertura. ¿Estás solo, Antonio? Estoy cubriendo el sur. Pero estás solo. Está firmativo. Dale, que marico. Tienes que aguantar, métete en una casa, si quieren. Ok. Y solo eso es uno. No se ha echado. Están cubriendo el este. Ya están cubriendo el este. Teclón, nos movemos, vente. Vente, 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 vente. Ve a uno en un tejado. Se enmiente la ceja. Vamos a hacerte esta mierda aquí. Entro a flanco, derecho y yo izquierdo. ¿Oíste? Vamos. Al frente. Púrate, púrate. Púrate, púrate. Púrate. Púrate, púrate. Caí, adelante. Aguanta, aguanta, Rey. No, pero caí muerto. Oye. Notifiquen, notifiquen. ¿Qué ocurre? Atención, todas las unidades líderes, hable 1 en posición, ingresando desde el oeste. Atentos. Cuidado. Mierda, no jodas. Escoba, pan. Líder, hay un alambrado aquí que no puedo saltar. Le puse una carga, pero no se destruyó el alambrado. Creo que vamos a necesitar una tenaza, una piqueta, para poder pasar para donde está el objetivo. Ok. Ey, prevenido equipo. Voy entrando por la puerta de la delito. Logré entrar al complejo donde está el objetivo. Electro, ¿por qué estás yendo solo? Múltiples contactos ahí adelante. Yo vine con Eclos, pero Eclos cayó. Ok, pero tienes tres sujetos más aquí atrás. ¿Qué hago entonces? Bueno, indica tu posición en el mapa. Me dirijo allá con el resto del equipo. Justo al lado de donde está el objetivo. Al lado izquierdo en relación a su venida. Equipo, aquí Eclos, voy entrando por su parte del oeste de la avenida. Tengo eletro aquí de herido. Cúbranme. Poli, ahora estoy justamente en el punto del hospital. Estoy en posición. Soy yo. No, civil, civil. Presencia de este franco, civil. Bueno, vamos allá, vamos allá. A tu seis, a tu seis. Dale, vamos allá atrás. Júralo, júralo. Papo, vamos a darle con el Arthur aquí al médico. Antoine, ¿tu compañero? ¿Dónde está el arde? ¿Dónde está el arde? Creo que me abatió un tipo desde una altura, desde allá. Desde ahí, desde el búnker. Dónde está el tipo metido. Necesitamos una piqueta, chamba. Ah, tenemos la entrada del complejo del lado sureste. Deja el espalda. Camión, camión de enemigos llegando. Cerca. Al resto, al resto, al resto, al resto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 ¡No hay vehículo! ¿Estás seguro? Yo estoy aquí nada más con poco Está neutralizado ¿Y conmigo? 20 eklos Ah, pero que cayó... Ya, ya, cayó uno, cayó uno En base, esperando en tuchones Abatió un compacto al norte ¿Murió? 20 eklos Me coloco la explosiva Mira, esas máquinas brillantes que ves ahí de ese lado, en el lado oeste Eh, le voy a poner temporizador porque no traje el... El... ¿Cómo se llama? El detonador Toda la unidad de despeje en el área de explosivos Un rayo de 50 metros ¿El helicóptero? El helicóptero Ya, por favor El helicóptero El helicóptero El helicóptero Mierda Mierda ¿De que fue eso? La carga policia Halo, usa la acción Halo Si El equipo fue con Sí, estoy cayendo Mira, seguen Dígame Si crees que es necesario, nos vamos y venimos con piquetas que vamos Pero es que ya revisé y ni un coño echamos Mire, maquinaria destruida Copiado equipo, copiado Atención, atención, volvamos todos al punto de inserción, punto PI Electro, llévate el equipo Llevo Tu vas al equipo rojo y llevo al equipo azul Es el punto PI Ok Creo Antonio creo, hijo Sale Sale Eclogs, conoce la ubicación Última ubicación de Antonio Antonio en base, querido Te ha ido en acción El base para la marcha Murió, murió, murió Seguen Está en base Antonio murió Seguen, está en la base Copi, atentos Amigos llegando Vámonos Llevanos Llevanos Rojo, llévanos Azula, volve el vehículo Nos vamos Poder Seguen Vámonos Güo permiso y la conviene de poder estar ¿me entiendes? ¿me entiendes al carro?